¿Qué tal amigos? Una de las preguntas que me habéis hecho esta semana os la voy a leer. Bueno, Chisco, ¿podrías hacer un vídeo explicativo sobre el tema de las cargas y descargas no en competición para el tema de la pérdida de grasa en el ámbito del fitness? Creo que sería un tema interesante y aportaría una buena temática al club. Pues efectivamente, me parece a mí también un tema bastante interesante y voy a intentar haceros un esquema no demasiado prolongado para que queden claras las ideas. Cuando hablamos de cargas y descargas, ese concepto, para que lo entengáis, nos estamos refiriendo al balanceo de carbohidratos a lo largo de la semana. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos llevar una dieta normocalórica, es decir, de una forma lineal, donde estamos comiendo una cantidad de kilocalorías y normalmente cada semana esa dieta se va revisando y en función del peso, de las sensaciones y de la condición, esas kilocalorías van disminuyendo. Normalmente las disminuimos de las fuentes de carbohidratos, manteniendo las proteínas y las grasas. Digo normalmente porque como en todo puede haber matices. Otra forma de hacerlo sería, en lugar de mantener esa dieta lineal e ir revisando e ir haciendo bajadas, es que durante la semana vayamos balanceando la curva de ingestas de carbohidratos. ¿Qué significa? Pongamos un ejemplo. El lunes comenzamos con una dieta, o sea, con un plan relativamente alto en carbohidratos. El martes bajamos un poquito, el miércoles bajamos otro poquito más, el jueves quizás es el día que estamos más bajos de carbohidratos, incluso podríamos llegar a realizar un cero hidratos. Luego el viernes volvemos a aumentar un poquito y el sábado y el domingo hacemos una carga de hidratos. Todo eso es un poquito sobre el papel. Evidentemente os lo he puesto de una manera, pero habría diferentes fórmulas de balancear los hidratos y de crear esa curva. Empezamos con un nivel medianamente alto, hacemos la descarga durante la semana y volvemos a hacer la carga. Bien, ¿para qué sirve esto? Yo lo he estado utilizando en el pasado y es un sistema bastante efectivo y la experiencia que yo tuve con este sistema es que pasé de que si normalmente necesitaba, por ejemplo, 10 semanas para ponerme en forma, con este sistema en 5 semanas, es decir, en la mitad de tiempo lograba ponerme en la misma forma. Esa era la gran ventaja, que es más fácil, más fácil no es la palabra, es más rápido, creo que esa sí que es la palabra que quería encontrar, es más rápido ponerse en forma utilizando el balanceo y lo que son las descargas, cargas de hidratos. Esa sería la parte positiva, pero como en todo, siempre hay un pero y está la parte negativa basada un poquito en mi experiencia. No en la fisiología, que como vemos es razonable, funcional y de hecho funciona, sino luego en la parte lógica. Llevarlo a la realidad significa tener que ser súper mega exhaustivos, es decir, no podemos cometer un solo fallo. No puede haber un fallo de que hoy me he saltado una comida, hoy me ha apetecido comerme dos galletitas, hoy resulta que el plato de arroz era un poquito más grande y me lo he acabado por no tirarlo. Todo eso no puede ocurrir. Tiene que ser todo muy, muy, muy matemático y muy controlado. Y eso tiene las ventajas de que es efectivo, pero luego tiene la desventaja de que realmente ese sistema tiene que ser llevado de una forma muy, muy, muy minuciosa. Eso como en todo, acaba creando más estrés, porque realmente cada día tienes una cantidad diferente de comida que tienes que llevar al milímetro para que realmente sea efectiva. Y ahí no hay comidas trampa, no hay deslices, no puede haber errores. Si se lleva a cabo, perfecto, lo lograréis y notaréis un gran cambio. Pero, repito, vais a tener que ser muy, muy exhaustivos. Si me pedís su opinión, yo mismo he dejado de hacerlo y prefiero llevar una dieta más lineal e ir haciendo cambios progresivos semana a semana. Es decir, no por días, sino que siempre un mismo plan de nutrición lo mantengo un mínimo de siete días. A los siete días lo revisamos y hacemos no los cambios, sino los ajustes, porque realmente no cambiamos nada, sino que lo que hacemos es ir ajustando esa cantidad de kilocalorías. Este sistema a mí me parece efectivo, tanto como el del balanceo, quizás no tan rápido, pero mucho más seguro y sobre todo más fácil de llevar a la práctica. Y es por eso que normalmente recomiendo más llevar una dieta más lineal y con, como os decía, con cambios o ajustes semanales y no haciendo esos cambios diarios. Gracias por ver el video.